hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a una noticia super mega importante que supongo que vale hoy voy a decir más mal hoy es para mí ya es las 12 36 viernes 31 y el 21 salía el bueno sale el pikmin el pikmin 4 vale es un dandori es un género de dandori que es si queréis lo podemos buscar coño espérate dandori dandori japones que es un dandori que significa preparación o setas sabias que además de sigue o ishingo y el smd también tai chi o no contribuyó la metodología del cambio rápido de modelo de sistema monaca videojuegos y videojuegos videojuegos que es que es dandori videojuegos el arte de organizar las tareas de una forma estratégica y porque no lo puto es pues podéis verlo de alguna forma en otra fuente bueno bueno aquí en esto con la misma saga describe dandori es el arte de organizar las tareas de una forma estratégica y trabajar con la máxima eficiencia para ejecutar los planes con celeridad como puede decirse estabilidades son claves para avanzar en pikmin 4 pero será de vital importancia en el nuevo modo de juego vale o sea ella te está diciendo lo que es un dandori vale y se lo voy a mandar a mi amigo dani que es un pipero que es un tontito no tonto no si no es muy cabezado es un fanboy de sonia como de sonia bueno ya sabes ya sabemos lo que es un dandori verdad y ahora vamos a pasar a pikmin vamos a ver varias noticias de pikmin vamos a ver varias noticias de pikmin dice pikmin recibe una calificación muy alta en la prestigiosa revista famitsu la revista de videojuegos de japón le ha otorgado a la cuarta entrega principal de pikmin una puntuación de 35 sobre 40 el juego se pondrá a la venta este viernes cuando veáis este vídeo ya se habrá puesto porque lo estoy grabando el viernes 21 aunque sean las las 12 38 bien bien pikmin 4 aterrizado vale el viernes 21 de julio de 2023 en exclusiva para nintendo 6 supondrá el regreso de una de las sagas más curiosas de que nintendo ha desarrollado hasta la fecha tenemos f0 tenemos mario hacerla kirby don kikon vale etcétera xenoble puede ser si xenoble y faremblén si faremblén no vale vale el lanzamiento inminente y se ha llevado muy buena nota por parte de la prensa especializada vale el y es generalmente y es tremendamente positivo vale vale la revista japonés al lado 35 sobre 40 y es un videojuego de estrategia en tiempo real en mi canal tenéis el vídeo pues ya tenéis la demo que dura tres horas pero el primer rojo bueno aquí veis como tiene como el personaje bueno eso que era tú ganas ah porque esto es contra hoy es verdad que esto tenía los resultados de combate aquí podéis ver como como el nosotros vamos andando y lo vas tirando es un combate de estrategia en tiempo real de acuerdo es ese es en tiempo real no es por turno no es un doctor para trabler no es un pokémon no es un trang estrategia vale por tener que o los pimientos muertos bueno casi dos mira han muerto unos cuantos y ahora morirán otros cuantos valeros que me tiene vida que es un videojuego con tiempo real vale vale vamos con la calculadora que vamos a hacer vale porque aquí la nota es 9 mal el plan puntuado de 0 a 10 con un 999 y 18 vale para pigment 4 vale y vamos a ver si es eso vale hemos dicho 9 más 9 no más 9 no no más a ver no 9 más 9 más 9 y si pongo un más 9 bien 9 por 3 igual a 27 más 8 35 vale yo personalmente le habría dado al Pikmin le hubiera dado de 0 a 10 pues bueno 35 no o sea yo a esto le hubiera dado un 38 un 30 de 37 para arriba 37 38 39 o incluso 40 pero estando el de la gente la tiros de kingdom creo que lo hubiera dejado en 39 vale yo vuelvo la demo está gratis en la show vale como aquí dice vale está gratis en la show y dura tres horas y yo creo que está bastante de acuerdo ahora vamos a ver algunos comentarios más hay 11 comentarios en el foro donde vandal hombre casi perfecto 35 no sé cuánto no lo sé en el editor titular de la noticia en portada de spin min 4 recibe una calificación casi perfecta revista famiso mientras que si está dentro de la noticia o aquí en el foro de spin min 4 recibe una calificación muy alta en la prestigiosa revista famiso entonces si lo de muy alta vale pero lo de casi perfecta como que no a 5 puntos de 40 o sea si tú consigues 35 puntos de 40 es casi perfecto no o sea 5 puntitos más y un ex no es decir es como decir el 40 es el 10 y el 35 es el 9 con 5 no no se pregunto vale el 9 con 5 supongo supongo el 30 sería el 9 quizás no me ni nadie eso nadie lo toma como un puntuación al alta en esa en esta revista sin quedar ningún mérito al juego que debe ser el juego es fantástico yo lo recomiendo que os lo compréis vale yo lo disfruté como un enano en el en youtube en mi canal vale en la demo tres horitas de ti vale y lo bueno que tiene la demo de nintendo es que si es que tú puedes empezar el juego donde lo dejaste si tú te pasa la demo pasó con el tan estrategi pasó con el bayonet que creo que fue con el bayonet orígenes bueno de cereza perdón creo que pasó también con el harvey stella creo que pasa pasa y bueno pasa con el pin 4 han dicho muy alta no casi perfecta o no lo leo o no lo leo al menos yo casi perfecta fue con el final fantasy dice que fue en un 39 de 40 editado o bien portada aunque en portada voy a casi casi perfecta vale lo siento deseando ver análisis de banda para terminar de entender o no es ciertas cosas puede ser el análisis de banda ya nos contará si has terminado entendido de ciertas cosas y por el contrario sigues con dudas es una nota que está bien sin más lo que vendrás lo que vendrá a hacer aquí el típico 8 que dicho sea de paso será nota sobre el juego que el juego ronde perfecta ojo perfecta o sea en euro gamer le han dado una nota perfecta y parece que saben algo noticias se noticia serie que no puede noticia sería que no diera puntuaciones altas a cualquier juego que sale muy buena nota en meta crítica y ronda la media de la saga entre 87 y 90 yo meta crítica le daría entre un 97 y un 99 y el celda un 100 la nota es lo que importa no tienen ni idea jueguen a los videojuegos y dejen de esperar la visión de los demás jueguen ustedes mismos el juego ha tardado el pesado ha dado el pesado del fanboy king en salir a nombrar su final su basura fetiche de final fantasy 16 esto de famisus son los que le dieron 40 de 40 nintendo y 39 de 40 final fantasy 10 13 no claro esto es 16 y esto es 13 y esto es 13 es de lo menos fiable que existe a ver a mi nintendo guau chaval anda anda que no jugué yo al nintendo y cuando me iba por ahí se acaba el perro hombre vale ya hemos visto que tiene una nota casi perfecta podemos ver otras otras cosas por ejemplo que bien que nintendo actualiza el picnic a incluso antes de su lanzamiento ojo la osea actualiza el juego antes de lanzamiento esto es muy bueno porque bueno porque si lo actualiza antes del lanzamiento no tienes que actualizar después no es como los parches día 1 de por ejemplo de de sony de playstation parche día 1 de god of war toma te lo comes el parche de final fantasy 16 que no iba a haber parche porque ibas porque estaba súper bien optimizado toma parche queremos que sea una aventura única no lo sacaremos de lc toma de lc maravilloso bueno el parche del lanzamiento de pin 4 se limita a corregir vamos a ver varios errores varios problemas para mejorar la experiencia del juego optimización vale pregunto si ya si nintendo sabía de esto porque no sacan el juego porque el juego no lo sacan en vez del 21 porque en vez de sacarlo prematuramente el 21 de julio porque no nos sacan el 4 de agosto no sé el 28 de julio es es viernes y el 4 de agosto es viene del 21 21 21 de julio viernes 28 28 de julio es viernes y el 4 de julio no sé tomate dos semanitas más para para optimizarlo o o sácalo yo que sé o sácalo el 24 o sácalo el 25 de agosto sácalo el 25 de agosto no sé un mes más para actualizarlo lo bueno lo optimiza lo optimiza todo el mes de julio es decir para optimizarlo te tomas los 31 días de julio y luego te tomas y si lo sacas el 25 de agosto pues tienes la semana el primer día de agosto es martes pues y es y ese primer día de agosto es martes y el domingo 6 entonces el lunes 7 y del 7 al 13 es una semana vale tendrías y yo sé y cómo lo vas a sacar a la venta en las tiendas el viernes 25 el viernes 25 de agosto pues te puedes tomar hasta el 20 hasta hasta el 20 de agosto hasta incluso el 22 21 22 de agosto incluso máximo 23 de agosto optimizando el juego es decir estarías más de un mes optimizando el juego para mejorar los problemas pero yo pienso que siempre habrá parches de día uno por muy bien optimizados que esté muy fijaros en ellos te lo tiran de kingdom web vamos a ver si 11 vale vale los jugadores se lanzará el viernes 21 ha lanzado un parche para actualizar el título que los jugadores puedan descargar en seguida que el juego se ponga a la venta o sea cuando el juego se ponga a la venta se puede descargar solucionar varios problemas de para mejorar la experiencia más o menos como las actualizaciones de consola mejora la estabilidad la eficiencia el consumo los típicos la bueno las típicas actualizaciones de consola vale por otro lado recordemos que podéis descargar una demostración gratuita a través de la nintendo shot además ya podéis estar el juego completo si la habría reservado o sea esta noticia de que día es esta noticia de que de 2023 a las 17 o sea casi a las 6 de la tarde es decir dos días a ver yo lo que entiendo es que dos días antes por otro lado os recordamos que puede descargar una demostración además de que ya podéis instalar el juego completo si la habría reservado o sea el día el 19 ya podéis instalar el juego completo o sea puede estar eso es bueno es decir puede instalar el juego pero no sé si puedes si puedes jugarlo porque tú te lo puedes descargar el 19 vale que es que es cuando se publica esta noticia pero hasta que no salga a la venta no lo puedes jugar o sea no saben o sea te lo descargas porque está en la tienda descargas con la el parche el mismo día a la vez que te descargas el juego y el 21 el 21 de julio ella puede jugar vale porque ya no tiene porque ya ya lo tienes descargado ya tienes el parche ya es simplemente jugar vale vale veredicto veredicto que de esta gente a ver sabes a ver es un juego muy disfrutable puede presumir de ser la entrega más completa para más en más completa y accesible y accesible de una de las sagas más únicas de nintendo un título que intenta reunir lo mejor de la serie una sola aventura a la vez que derriba la mayoría de barrera que podría intimidar a los nuevos jugadores aportando aportando por el camino interesante novedades y un nuevo ritmo que da sabor propio al respecto a sus predecesores no se libre de algunas aristas que le impiden llegar a sobresalente pero eso no quita que siga siendo una obra muy divertida y con números muy con números hacer y número y con numerosos aciertos mal que merece mucho la pena a poco que le atraiga lo que a poco que te atraiga lo que por lo que propone o sea con un poquito que te atraiga lo que propone el juego ya es divertido eso es lo bueno de los juegos de nintendo que no te prometen gráficos 4k no te prometen no te prometen hiperrealismo físicas increíbles animaciones gestos faciales no no nintendo que te propone diversión con los videojuegos y ya está a mí a mí los gráficos 4k de la playstation 5 que no llega que no llega a 4k ni a 2k se queda en 1080 y a 30 fps a mí en la play 5 eso a mí esos gráficos hiperrealistas como que me sobra el de las sofás 2 es una basura sin mucho muy bien las animaciones muy bien la física muy bien los gestos faciales pero la historia es una mierda no me divierte me lo pasé porque me lo compré pero pero ahí quedó me lo compré y bueno voy a voy a amortizar el dinero y lo vendo y ya está no te lo compro lo paso y lo vendo una vez que supe que no me gustaba pero bueno pero bueno pero no no lo he vendido no lo he vendido por si acaso por si acaso es un juego de esto que después vale mucho dinero y eso está ahí ahí vale en plan cómo se llama la gente está aquí y compra cosas y luego la revende especulación es verdad especulación bueno vamos a ver los comentarios sólo hay un comentario el fin de los días se acerca están intentando compartir día 1 esa es gracia está fácil que yo sólo veo que yo lo veo bien si es para mejorar y está en concreto que era cuando pueda pasarme el 3d es cuando puede cuando se pueda pasar el pikmin 3 deluxe podemos ver el análisis del pikmin por desgracia la batalla de andorin no admite multijugador online o sea esto va a ser largo esto va a ser muy hostias puta vida puta vida puta vida al análisis a pikmin 4 la entrega más completa y accesible de la saga para el mundo la saga más única y encantador de nintendo vuelve a la carga con su aventura más completa y accesible el pikmin de hielo el pikmin de fuego el eléctrico el de agua el pikmin poseído el pikmin satánico el pikmin el pepino verde el calabacín no el calabacín es murado verdad y 8 el perro no le falta en el hocico tío pues no tengo lo que vale el juego es el juego es muy amable con los nuevos jugadores resultado una hora divertidísima con mucho encanto y hasta para todo el mundo acta para todo el mundo apta para todo el mundo el título que vale vale títulos baja pero eso no quita que hasta prensión de jugazo en estrategia de tiempo real con lo que hemos disfrutado de un enfoque muy refrescante original y divertido en el género título que va a su encantador aspectos sencillo control y accesible mecánica acaban escondiendo una aventura desanfiantes y repleta de peligro la que cada error se paga caro y donde la gestión eficiente del tiempo suele ser una partida de la experiencia si no sabéis hacer si no sois expertos en estrategia este juego no es vuestro os puede os puede enseñar porque se supone que es el más accesible vale se supone que es el más accesible de de la saga a 10 min 4 entrega más completa y accesibles a la entrega más accesible para nuevos jugadores no vale es el juego más completo de la serie sino también el más amable con los nuevos jugadores el resultado ahora divertidísima mucho encanto y hasta para todo el mundo vale pero puedes jugar todo el mundo gran aventura lo puedes jugar a tu ritmo es un título de estrategia en tiempo real en el que debemos comandar un ejército de pikmin unos seres con un aspecto de planta o un poco de planta para que nos ayude a realizar todo tipo de tareas como destruir obstáculos recoger tesoro por supuesto derrotar enemigos que se cruce en nuestro camino mientras programó un planeta un planeta desconocido comprendo el objetivo que nos vayan a asignar asignando cada día dura 15 minutos aunque el tiempo se congela al entrar en cuevas en desafíos dandori y en batallas dandori la desafiado dandori es para desafíos de estrategia en tiempo real y también lo hemos leído lo hemos visto aquí esto le dandori el arte organizada las tareas de una forma estrategia y trabajar con la máxima eficiencia para ejecutar los planes con seriedad o sea todo esto todo esto significa dandori me encantan el puto es que me encanta el japonés es que me encanta el japonés vale lo que tenga la saga muy familiar con la jugabilidad se ha metido prácticamente intacta incluyendo la posibilidad de llamar a nuestra tropa con toque de silbato y dar las orden lanzando a criatura o haciendo que cargas contra o contra un punto o que cojan objetos controles intuitivos y sencillo bueno muy sencillo intuitivos y satisfactorios nos permite realizar todo tipo de acciones con pocos botones no nos vamos a confundir con los botones no va a tener 27 millones como por ejemplo de las sofás 2 que es el círculo una beta gacha que luego lo mantiene otra vez pulsado y te tiras luego un botón para saltar otro otro botón para el x para atacar x para saltar x para recargar el arma no 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 aquí botones sencillos intuitivo y satisfactorio y poquitos vale o sea en menos de cinco minutos o sea no tardan ni cinco minutos en hacernos con los controles me pica aquí tengo un puto bicho dirigir nuestro ejercicio ejército como expertos mientras le asignamos diversas tareas programas territorio desconocido y trazamos nuestra estrategia aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos cada día antes de que nos descan y nos obligan a volver a nuestra base para descansar encarnaremos un astronauta que lo podemos personalizar con un editor muy sencillo vale la visión se va hay que encontrar el capital a olimar va al equipo de rescate se pierde otra vez y suma la última esperanza y tenemos que ir a por ello vale es una historia sencilla vale que no es más que no es más que una simple excusa para justificar nuestras ida y venida por las regiones del extraño mundo tampoco hace falta mucho más o sea vale como demostraron sus predecesores en el pasado sea una historia sencilla no no tiene que ser una una obra maestra no 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 con que con una con incluso con una con un juego sencillo puedes puedes jugar mira aquí tenéis lo que es el medidor del día y la noche lo que yo tapo son las gemas unas gemas estos son creo que son los pigmen que puede llevar esto es la tableta luego aquí tenemos el perro o sea la vida del perro de ochi y no es este solo nosotros esto lo que llevábamos de día esto es busca a los oficiales perdidos esa es la misión el botón l cambiamos los pigmen ahora me gusta los eléctricos estos son los azules y estos son los de hielo si le damos al l cogemos los de hielo si le damos al r cogemos los de agua estos son los pigmen que que podemos llevar en total que son 50 estos son los que tenemos ahora mismo y esto creo que y esto tiene que es creo que significa que están perdidos vale y estos puntos pues son como el combustible existe una de la edad y cómodo cooperativo local que permite a un segundo jugador controlar un cursor para lanzar piedras a los enemigos en fin vale conviene señalar que esta vez no contamos con un límite de día para llegar al final del juego algo con lo que ya se experimentó en pigmen 2 para llegar al final del juego algo algo con lo que me espero que aquí se ha llevado un paso más allá para poner todo el foco en una aventura de exploración y libertad de elección del jugador permitiendo no jugar a nuestros ritmos impresiones de ningún tipo para que siempre podamos decidir qué es lo que queremos hacer en cada momento esto hace que vale vale podemos podemos priorizar los objetivos de la misión otro podemos dedicarnos a desbloquear atajos no sabe o podemos explorar cuevas en busca de gente a las que rescatar y en ocasiones simplemente o simplemente limpiar el terreno de enemigos es reforzar nuestras tropas de pigmen llegar a lugares previamente inaccesibles el viaje es mucho más amable es mucho más relajado y amable que lo que vimos en títulos como uno como el pime uno y el 3 vale ahora los niveles cuentan con varios puntos que podemos desbloquear para trasladar la posición de nuestra base y acercarla al tesoro que queramos recoger eso está muy bien o si un fiel amigo perruno muchos tipos de pigmentado uno con sus peculiaridades aquí hay un pigmento no me trae el juego considera que los pigment que estén que están montados en un tiempo cuando acabe el día está están a salvo así que no los perdamos importante un buen tiene un buen diseño de niveles que regla gran parte del protagonismo en la cueva veis aquí estos son los diamantes que yo estaba diciendo antes que son los de aquí tiene los pigmen rojos seleccionados y los que está tirando son los rojos veis aquí el rojo aquí está el rojo aquí está el rojo le ha quitado vida esto es lo que lleva del día aunque al entrar en una cual podemos escoger el batallón de pigmen que queramos llevar con nosotros dentro de ella encontraremos siempre todo lo que necesitamos para terminarla a nivel visual la cual cuenta cuando son unas pocas ambientaciones distintas que tiende a repetirse pero vamos el reloj se paraliza cuando entramos en cueva el arte de planificar esto es el dandori o sea en la superficie también encontraremos la entrada a dos nuevos tipos de retos la batalla andorra y los desafíos dandori las primeras nos harán enfrentar nuestro personaje que es capaz de comandar piquemín y que cuenta con su propio perro en un duelo que sólo ganaremos si somos capaces de reunir más puntos que nuestro contingente antes de que se acabe el tiempo dependiendo de los enemigos los tesoros y objetos que llevemos a nuestra base obtendremos más o menos puntos aunque a medida que transcurra el tiempo nos irán marcando unos objetivos que puntúan el doble no vale te quedan 254 aprendo dos minutos 52 de este lleva 21 puntos este lleva 11 que tiene 26 tiene 21 piquemín vale la materia prima vale la terrorífica noche vale que antes tenemos que escondernos hasta tenemos que llegar ya los primeros luminosos que tenemos que defender la torre de defensa cuando por el día desbloqueamos un punto al que podamos mover nuestra base se desbloqueará también su correspondiente expedición nocturna la entrega más larga y más completa es decir han tardado 23 horas nosotros hemos tardado hemos tardado 23 horas en llegar al final de la historia un salto considerable o sea el pigment 3 era 12 horas y éste son 23 horas o sea casi el doble vale una horita más y es el doble y vale su conclusión tanto agotados por culpa de un sistema de progresión que se estanque con el paso del tiempo y una cueva que nos han acabado saturando con su enorme protagonismo y parecido vale muy bien en casi lo que hay completar 100% hoy os pasarán fácilmente 30 40 horas 50 horas recomendamos que efectivamente que sigue jugando tras los créditos ya que aguardan varias sorpresas tras ello ojo bien bonita dirección artística los textos como no piensa de otro modo están genialmente traducido al español vale hay juegos que no están traducido al español vale o hay juegos que tienen doblaje español latino creo que es final fantasy 16 tiene español latino no ojo que no me molesta pero he leído que leí entre de juego creo que leí que si llegaba el dlc vale debe ser de final fantasy 16 y no estaba en no estaba en español de españa se iba a quedar en si se va a quedar ahí vale que no no lo iba a jugar vale y ya está vale como es bueno las conclusiones es un juego disfrutable pues puedes puedes presumir de la entrega más completa y accesible a una de las salgas única de nintendo título que intenta reunir los mejores de la serie en una sola aventura que derriba la mayoría de barreras que puede intimidar a los nuevos jugadores aportando por el camino interesante novedades y un nuevo ritmo que le da sabor propio al respecto a sus predecesores vale no sirve de algunas aristas que le impiden 8.5 le dan vale con cinco puntos positivos la entrega más completa accesible puntos negativos en los puntos negativos cuerdas tienen demasiado protagonismo es un punto negativo que rompe el ritmo yo no veo como punto negativo a excepción del último los jefes nos han decepcionado mira eso pues eso sí puede ser un punto negativo en lo visual es un juego muy bonito pero se ve un tanto borroso bueno las imágenes no son hd que es lo que mueve la switch pero bueno 98 comentarios a otra joyita más para el cartón de su y pico todo muestra que me llamó todo sabe que la generalidad de empresa ahora puede puede desde el game que uno vuelto a jugar ping me si me da un venazo me lo pillo tengo pendiente pasarme el tren wii uu me quedan dudas de si es mejor el mejor ping me interés de luego esta cuarta entonces este fin y cuatro no tiene cooperativo a batalla partida con el tren así expone que el segundo jugador sólo tira piedra me lo pasé muy bien con mi pareja completando el primer al cien por cien pero si éste no tiene como no voy a pasar por el momento no tiene 4 no tiene cooperativo pero vamos a meter en ningún otro juego de la saga lo tenían cooperativos añade a ping me interés de luz porque era un juego de wii uso porteando una consola bastante más potente que permitía incluirlo 4 en el 4 explotarás tú el máximo y que cambia por completo el diseño de nivel le pasan de ser lineales a prácticamente zonas abiertas pues se ha perdido el cooperativo hay muchas ganas de este juego pero la demo del 3 en wii y no me parece muy interesante le da una oportunidad voy a esperar por voy a esperar por acumulación del juego pero tengo muchas ganas de volver al universo ping me yo también tengo la entrepierna como una zanahoria ping ping muchos años esperándolo a que llegue el viernes será un juego como todos los ping me son siete páginas vale no son siete páginas y son siete páginas y aquí tenemos dos de siete hombre el subsuelo de celda no creo que sea comparable con lo que dicen muchas de sus jugadas tampoco una licencia de nintendo con menos de un 9 injugable 88 meta crítica para que le interese por si la duda de que van de supuestamente siempre sobrepuntó a los de nintendo como tic como todos tuviese un día injustamente a mí personalmente no me interesa sólo me pasa con nintendo todavía no terminas uno y ya tienes cinco más y cinco juegas son más pendientes juegas y de la para tarde en la piscina con el calismo ya ha subido al 88 meta crítica tendría otra nota no sé que empiece porque porque tienen que empezar los lloros porque tiene porque tiene un 8.5 como como decir que no está con un pigmento ya sin decir a ver a ver yo veo el vídeo de review de este pick me después de final fantasy 16 flipo pues este parece el típico juego mensual para el game pass y el otro clásico tripla para pero aún sólo tienen tres décimas de diferencia yo el baremo de las notas cada vez lo veo menos lógico como decir que no ha tocado un pigmento ya sin decir que no ha tocado un pigmento ya esto está muy de moda lo que no es lógico es que haga juicio basado en que si tal juego parece el típico juego del game pass para decir si merece más o menos nota jugar el juego para juzgarse jugar el juego para jugar si es bueno o nada eso está basado de moda mejor desmeditarlo porque si meter otros juegos que no tienen nada que ver final fantasy 6 y así es un insulto o puñita al analista de turno vallados que vaya vaya dos que ha sido a comparar mezcla fino con agua son dos gratisísimos juego no hay que darle mucha vuelta ahora a alguien que le flipe uno u otro pero eligen el pero elija el que elija no se llevó cara a hombres dirige es un juego de playstation te equivocas seguro es uno permite una de mis favoritos como odio los juegos borrosos de swiss va a caer igual por eso jajaja tendré que darle una oportunidad o sea entonces lo de la actualización esa lo de la actualización esa de pigmi lo del que nintendo lo de que lo de que recorreje varios errores puede ser lo borroso en fin tres noticias de pigmi en una hemos tenido el análisis podemos ir a la última página si queréis recordando el análisis del final fantasy 6 para play 5 escrito por el proyecto al leiva si voy a acabar puntuando dicho juego en su análisis con 188 no te ha dicho un punto superior a la nota media que el juego viene reflejado en metacritic que son 87 le lloran auténticos aludes y tornado de crítica en este foro parte de gran oportunidad de la comunidad de usuario de playstation por aquí no quiero ni llegar a imaginar siquiera lo que podría sumar a nivel de críticas y presión mediática que este primer 4 para su hijo que ha sido puntuado con su análisis vándalo con 185 cuando me está que debería reflejado 188 hasta el momento fuera una realidad de juego por fuera en realidad un juego publicado exclusivo semi exclusivo para la citada anterior da bastante empresa los pocos ejemplos más gráficos hay que este para demostrar una vez más el asco que dan ciertos usuarios no hablo de comunidad porque por suerte no 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 son todos y ser injusto pero la gran mayoría de indeseables vienen del mismo sitio vienen de playstation de la comunidad de playstation una demostración de donde viene la mayoría de tóxicos del foro de playstation de la misma marca playstation no digo yo lo dice esta gente bastante escocer algunos contadores en fin es lo que pasa cuando no terminaba similar que tu software exclusivo no ocupe el primer lugar ni en críticas ni ventas una puñita a playstation vale ni pigmi se salva de los lloros es para niños el redactor es un fanboy como va a tener la misma nota que un triple a le regalaros puntos por ese nintendo no es relevante comentario de hombre de 30 a 40 años con puños temblorosos sobre tirados salpicados de lágrimas nintendo lo vuelve a hacer y ya veréis como ya veréis con el mario wonder el año que iba a ser una mierda el año que iba a ser una mierda con solo el dlc de celda está convirtiendo en pesadilla para algunos no sé que vienen los lloros con la nota de este juego en particular o de nintendo en general con lo fácil que es asumir que nintendo es la mejor desarrollada y ya está y que hay bajo no está 5 ya chaval está escrito la biblia los san los sanos otra joya más para el gran catálogo de switch juegazo los puntos malos son una chorrada la verdad hombre los puntos malos a ver es que a mí los puntos malos como los jefes bueno es que pigmin nunca ha sido nunca ha sido desafiante nunca ha sido don pigmin nunca ha sido desafiante y la y que las cuevas tengan protagonismo es bueno porque no es solo superficie es como si el cerrativo de kingdom por tener su suelo fuese malo o sea por porque tuviera muchas cosas que hacer en su suelo fuese malo y lo de borroso lo de borroso bueno para eso está el parche el parche 1.0.1 1.0.1 para mejorar la experiencia del juego ya está o sea es el último el último punto negativo lo eliminas este punto es este punto lo eliminas porque demasiado protagonismo es como si el celda tuviera demasiado protagonismo en el su suelo porque no tuviera demasiado protagonismo entonces él los pokemon no es más en el suelo hay cosas es decir si te cansas de estar siempre en en la fuera si en la capa de fueras en el suelo vale pues te metes en el suelo te metes en las cuevas es bueno que estoy cansado de explorar aquí no consigo llegar a no consigo llegar a ese objeto muy bien me tengo que meter en la cueva conseguir el pigment necesario o lo que sea necesario y desbloquear la siguiente zona no es que llegó ahí está el pigment hablo con él y me lo llevo no no te metes en te metes en la cueva te metes en la cueva te pasas la cueva derrotando enemigos consiguiendo cosas materiales pigment etcétera te sale de la cueva y ya tienes desbloqueada eso yo no veo punto negativo y luego bueno pimi nunca ha sido desafiante vale bueno y habrá y habrá que ver lo que para ello es decepcionante porque a mí el de las sofás 2 decepción ori son por idioma es decepción con de guardra ganaron decepción gran turismo 7 decepción fijaros todo el juego que me han decepcionado el godo guardia 2018 el reto en 0 down el espíritu en mi lembra el más decepcionado el final fantasy 16 me ha decepcionado y mucha gente o triple a su super guay super fijaros aquí la demos fue una maravilla día 1 con pirme 4 esperemos que esta vez no haya que esperar 10 años para el siguiente en bandas le han puesto menos nota que en la media mundial y aún así sigue llorando con leyva y nintendo debe doler bastante en cuanto tenga mejor calificación metacritic pero el juego que iba a pelear al goto y de celda no responde a las críticas a un juego criticando a otro para mí somos gaza vamos siendo muy diferente entre sí reservado desde hace meses en amazon pase de temporada de viable 4 y pin 4 a tope nunca le había dado la oportunidad a un pick me y la demo me gustó tal vez me pase como con el plato que no le daba la oportunidad hasta que igual hasta que juegue el 2 y me atrapó un buen un muy buen rato es hay que probar los juegos hay que probar los juegos una cosa es que tú digas mira qué mierda probablemente más estable al nivel de crítica pin 189 pin 2 90 pin 3 87 pin 4 88 metacritic han salido a mantener el nivel desde el inicio a ver no sé a madre mía juegazo que ganas que ganasas del auténtico goti lo tengo reservado por eso de jefe de que deseo y hace si no me gusta nada a ver a ver me encantó el primer 3 este nuevo viene perfecto no falla no falla análisis de juego de nintendo 8.5 mínimo el juego tiene la misma nota que la gente 4 de la marinera a otro que le gusta el agua con vino podría darnos tu motivo después de haberlo jugado y exprimido al máximo de porque no merece un 8 con 5 y por qué es peor que la gente 4 o simplemente no has tocado ninguno ni con un palo y vienes a llorar como tantos otros en fin decepción decepción a mí muchas gracias por el vídeo nos vemos en el siguiente adiós compras el pil min 4 sí